Hermanos y hermanas, hagamos oración con el Salmo 29, que dice Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios, que ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Y tú cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sallal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. La experiencia del salmista, que es nuestra experiencia también. Creemos en Dios y esperamos en Dios. Pero también hay momentos y situaciones de la vida en que experimentamos el silencio de Dios. Sí, lo mismo que experimentó Jesucristo y que va a rezar con ese salmo también. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay momentos en que sentimos un poco lo mismo, pero con todo, al igual que Jesús en la cruz, nosotros seguimos rezando y seguimos esperando. Sí, como decía el salmo, quedé desconcertado, Señor, ante tu silencio. Pero a ti, Señor, llamé y supliqué a mi Dios. El creyente, incluso en aquellos momentos del silencio de Dios, sigue rezando. Y habremos experimentado en tantos momentos de la vida, como rezaba el salmo también, que así como una tarde nos visitó el llanto, por la mañana el júbilo. Hermosa manera de expresar esas situaciones de la vida. Sí, enfrentamos en un momento aflicción, dolor y lágrimas, y nos toca llorar por un tiempo a lo mejor largo, pero también experimentamos el despertar de un mañana jubiloso, de un mañana nuevo. El Señor es quien nos escucha, el Señor es quien nos socorre, Él es quien es capaz de transformar nuestras tristezas en alegría. Que sepamos invocar al Señor, y no dejar de gritarle y de pedir su ayuda, incluso cuando Dios parece que está en silencio.